Les presento la nueva adquisición. Este juguete que ven acá se llama Cubro ID. Es el kit premium. Se puede usar con aplicación de Google Play y App Store. Viene con un montón de bloques para que armes lo que se te ocurra. La imaginación es el límite. Aparte, incluye comandos de scratch y sensores para controlar desde el celular que son increíbles. Tenés desde sensor de movimiento hasta luces. Está tremendo. Y acá les dejo una pequeña muestrita de lo que se puede hacer. Chau. Les presento la nueva adquisición. Este juguete que ven acá se llama Cubro ID. Es el kit premium. Se puede usar con aplicación de Google Play y App Store. Viene con un montón de bloques para que armes lo que se te ocurra. La imaginación es el límite. Aparte, incluye comandos de scratch. Y sensores para controlar desde el celular que son increíbles. Tenés desde sensor de movimiento hasta luces. Está tremendo. Y acá les dejo una pequeña muestrita de lo que se puede hacer. Chau. 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 ¡Gracias!